En el tema de la asamblea, otra vez telemática. Mire, yo soy un admirador de la informática, de las nuevas tecnologías, de que todo el mundo pueda participar en una votación. Yo les dije, más que estar haciendo asambleas ordinarias o extraordinarias a través de una pantalla de ordenador, yo les dije que a mí me gustaría que algún día el Barcelona pudiera hacer por huella digital unas elecciones a la presidencia. Porque en vez de votar 30, 40 o 50, votarían todos los socios y las socias, estuvieran donde estuvieran. Pero para eso hay que tener todo muy bien atado y tenerlo todo muy bien hecho, incluso hacer alguna prueba antes de nada. Todos con la huella digital. Entonces sí que lo veo correcto. Pero esto de estar todos los días haciendo asambleas telemáticas, no me parece de recibo. Porque además, el señor Laporte y su junta directiva, una de sus promesas electorales fue acercar al socio y a la socia a las instalaciones del Barça, hacerles partícipe. Y si los tiene siempre por ordenador, desde sus casas o desde el trabajo o desde donde sea, no es lo que prometieron. Y encima, estamos votando cosas que no se saben ni las cantidades, ni la resolución definitiva o clara del propio contrato. Es la verdad. Spotify se ha votado sin saber las cantidades reales. Está todo, bueno, en unos periódicos, en unos programas de radio, otros de televisión que se han dado unas cifras y tal, pero por parte del club. Oiga, es que la empresa nos ha pedido confidencialidad. Oiga, me parece muy bien. Pero usted tiene que hablar con la empresa y decirle, pero usted comprenderá, Spotify, que yo tengo a unos socios esperando que les dé unas explicaciones y tengo que hacerlo. Y no se hizo, y se votó en blanco. Se votó en blanco porque no sabemos realmente las condiciones. Podemos intuirlas, nos han podido dar alguna pista, pero el contrato en sí no lo sabemos. Y ahora se pretende hacer lo mismo con el tema del 49% de BLM, que todavía no nos han explicado exactamente si ese 49% se puede recuperar con el tiempo, si es para X años, si esto puede repercutir negativamente en un momento determinado en la economía del club, a lo mejor a corto plazo, a medio, largo plazo. No sabemos en un momento determinado ese 25% de la televisión, qué empresa inversora se lo va a quedar. Es que no sabemos absolutamente nada. Pero sale el señor Laporte y dice, no, no se preocupen, confíen en nosotros. Confíen en nosotros. ¿Vale? Si están confiando en ustedes, les están aprobando absolutamente todo. El único punto que a ustedes les han puesto en contra ha sido el de las peñas, el de la confederación de peñas. Es el único que ustedes han fallado, el resto se lo han puesto a ustedes en bandeja y el jueves no va a ser una excepción. Pero, pero, ¿esto es correcto? No darle el contrato, no explicar el contrato de Spotify y ahora no explicar claramente lo de BLM, lo del 25% de la televisión, no explicarnos todas estas palancas que usted llama al señor Laporta para saber si esto interesa o no interesa al Barcelona, sobre todo para los especialistas. Yo es que, sinceramente, perdónenme, a mí me gustaría hablar bien del señor Laporta. Créanme, y los que me conocen saben que digo la verdad. Me gustaría hablar bien de Laporta. Pero es que no puedo hablar bien de Laporta porque no está haciendo las cosas de una manera coherente, de una manera lógica. Porque, insisto, por mucho que algunos se puedan enfadar por este vídeo, por lo que estoy diciendo, que sea consciente de no escuchar el vídeo, analizar el vídeo. Es que estamos aprobando, los socios y las socias están aprobando temas que son de vital importancia para la existencia del club y se está haciendo todo ello huyendo hacia adelante sin saber realmente lo que se está aprobando o no se está aprobando. En este caso, aprobando. Tiempo, años, dinero, todo. No, no, ustedes confíen en nosotros, voten a favor, pero confíen en nosotros que nosotros lo vamos a hacer muy bien. Bueno, este es el argumento que nos da Laporta, el vicepresidente Romeu y compañía. Yo, sinceramente, creo que esto no es de recibo y, sobre todo, en los tiempos que estamos y, sobre todo, teniendo, hablando del FC Barcelona. ¿Vale? Yo lo veo así. Es respetable cualquier opinión. Esta es mi forma de verlo.